La verdad mi gente que me lo estoy pasando bomba con David Broncano, tiene ese humor ácido, ese humor irónico, ese humor que hace reír al fin y al cabo y lo de Pablo Motto la verdad que no lo estoy, o sea es una pasada, Pablo Motto no lo decía nadie, yo decía no, 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 esto ni David Broncano esto a lo mejor en la privada pues si lo veían 200, no tengo ni idea cuánta gente lo vería la verdad porque en ámbito privado, en cadenas privadas de pago es verdad que hay menos espectadores, no sé si lo verían 200.000, 500.000 personas, lo desconozco, vale pero es cierto que un formato tan juvenil, meterlo en una cadena que Televisión Española, la mayoría de los espectadores suelen ser personas bastante mayores no sé, no veía yo ahí que fuera a petarlo como lo está petando, sí sabía que a lo mejor iba a tener el milloncito, millón 200.000 pero no duplicar y casi, bueno, más que duplicar, ¿no? bueno, vamos a ver qué ha sucedido y es que mientras que el lunes va a ir Johnny Depp al hormiguero pues de verdad, es que los invitados que tiene David Broncano, da igual, te lo pasas bien, da igual que sea más famoso, menos famoso que sean, no sé, un nadador olímpico o paralímpico, da igual, da igual, lleva a quien lleve, un tío anónimo, da igual a quien lleve, te hartas de reír y es lo importante, mientras que ahora está como que no sabe lo que hacer un poco, en este caso Pablo Motos porque está tirando la casa por la ventana y no obstante le está sobrepasando por la derecha David Broncano la verdad que no me lo esperaba, o sea, estoy gratamente sorprendido por Broncano porque al final creo que ha venido aquí haciendo mucho ruido o se ha hecho mucho ruido por fuera y él iba ahí un poco con el temor de, bueno, ¿qué pasa? al final dicen que yo gano mucho o que se está pagando mucho por este proyecto por mi culpa y a ver si no voy a dar el callo, pues vaya si lo está dando de hecho le he estado leyendo un artículo que no pensaba hablar de él en este vídeo pero a colación, mira, lo voy a comentar la audiencia de los informativos, que es lo que emiten antes sí, creo que lo emiten antes si lo emiten antes, claro, a colación de que un programa va detrás de otro y tal la gente conecta antes porque no se quiere perder ni un minuto y ha pasado de tener un 9,8 de media la semana anterior a empezar la revuelta a tener un 11 y pico o sea, ha crecido 2 puntos y como 200 o 300 mil espectadores estamos hablando de los informativos ya no estamos hablando de lo que emitían antes ahí que evidentemente era una basura en cuanto a audiencia me refiero o sea, es que está afectando incluso al programa anterior que son los informativos que ahora están por delante de Telecinco que siempre más o menos estaban como empate, ¿no? en fin, vamos a ver qué ha sucedido bueno, la primera victoria de la semana fue a parar a la revuelta este lunes y de ahí Broncano no dudó en celebrarlo una vez más con alguna que otra puya tras firmar un 19,5 de Scher frente al 17 del hormiguero que recordar que el hormiguero tenía como el 22 o 23 muchas veces, ¿no? el de Jaén no pudo evitar mencionar al presentador la antena 3 mientras repasaban los contenidos de la noche el humorista terminó lanzando un dardo al valenciano el recién estrenado espacio de televisión española logró imponerse por tercera vez desde su estreno como la primera opción en la franja del asset prime time acumulando 2.591.000 espectadores lleno de euforia Broncano llegó al plató de la revuelta agitando su bombo y contestando a todos los comentarios que las personas del público le dedican como cada noche como cada noche incluso en esta ocasión cogieron algún regalo inesperado bueno, David Broncano se vuelve a burlar de Pablo Motto de repente un espectador le lanzó un misterioso paquete dirigido a un miembro del equipo para Ricardo qué bien a él casi nunca le dan nada contestó rápidamente David Broncano mientras abría el envoltorio para descubrir un gorro en forma de pollo quítate un momento el sombrero ese y te lo prueba bueno, se puso este sombrero ¿qué? ¿qué pasa? el sombrerillo ese y ponte este el sombrerillo este porque estamos probando pero quítate a ver quítate ojito que se pone varios sombreros tampoco entiendo por qué se pone varios qué calor tiene que hacer se pone varios, eh es raro bueno, le regalan eso le piden que se lo ponga cosas del directo bueno, fue entonces cuando Ricardo Castellar reveló que debajo del pañuelo que lleva cada noche hay otro pañuelo hoy a los niños ya los tenemos cumplidos bromeñó grisón entre risas del público al ver al colaborador con un pollo de peluche en la cabeza a continuación desvelaron quién ocupaba la silla especial del público durante esta noche del martes y era nada más y nada menos que Jorge un espectador un espectador que ya había acudido anteriormente al formato y bueno parece ser que este chico como que contó en la otra ocasión como que él era virgen no fijaros lo que ha sucedido es que me suena y estuvo le pusimos en el video en el taburetillo es que me sonaba y luego me diste pase VIP y vine otra vez ya me acuerdo de este chaval la cosa era que él era virgen y entonces de la última vez ahora te puede cambiar te puede contar en qué cambio he evolucionado perdón porque esto se controla otra vez que te mantenías virgen no me mantengo es que no consigo no es un proyecto no es un problema de que se quiera mantener porque ay no me gustan las mujeres no no sino que no lo consigue que no consigue convencer a ninguna no es algo que diga no por favor no oh Dios mío 12 mujeres desnudas no me puse a hacer pole dance me apunté a pole dance esto lo había contado es que no folla de ninguna manera chaval me podíais dar 10 minutitos de sección el lunes que viene el lunes a viernes Ricardo se le confirma yo por mí para adelante si aquí da igual todo si aquí para las mierdas que hacemos el lunes el lunes el lunes te viene se te paga y cuenta lo que has hecho no hace falta gracias o sea el lunes va a contar si ha conseguido hacer algo o no bueno Jorge colaborador espontáneo de la revuelta sin cortarse la estrella del público de esta semana aprovechó su tiempo en cámara para desvelar su problema para perder la virginidad y terminó reclamando al equipo de la revuelta una selección fija como colaborador fijaros nada más que le pide 10 minutitos pero lo curioso de todo esto es lo que os digo que es que con poco con poco o sea que es que si en el anterior proyecto de Broncano en Movistar Plus en la resistencia si que ha llevado mucho famoso pero hasta ahora yo creo que mayoritariamente han sido personas poco conocidas vale bueno es que me suena su cara confesó David Broncano mientras el seguidor revelaba el juego que estaban gestando entre las butacas del teatro estamos jugando a adivinar la temperatura corporal de cada uno explicó Jorge dejando al presentador completamente atónito Pablo Motos está ya temiéndonos como un demonio comentó con sorna el comunicador burlándose del nivel de contenidos de la noche bueno al final lo que vende es lo más natural y como acabéis visto está todo muy es verdad que La Hormiga es un proyecto que funcione muy bien que está todo muy bien pensado que incluso también hace algunos juegos de vez en cuando con el público pero es que esto es aún más natural todavía y eso a la gente le encanta que bueno cualquier persona anónima pues diga una chorrada te hartas de reír y deja en un brete un poco en pleno directo al presentador o a sus colaboradores en fin la verdad que lo estamos pasando bien tanto con El Hormiguero como La Revuelta a ver yo quiero ser claro al final esto no es de a quien quiere más a papá o mamá son dos proyectos que van muy bien que se están repartiendo la audiencia bastante bien en mi opinión creo que son dos proyectos que pueden ir adelante de la mano creo que todavía no ha tocado techo La Revuelta también os digo creo que El Hormiguero puede sufrir un poco una pequeña bajada más de forma habitual y creo que La Revuelta a poco que lo vayan conociendo más espectadores y el boca a boca que es lo que más daño hace va a ser que suba un poquito más pero creo que van a estar los dos programas muchos años en antena y me alegro porque son dos programas que me gustan y ya está es lo que sí que estaba claro que el Baby No Show aunque tenía también sus cosillas hay gente que le ha gustado por supuesto pues bueno se quedaba corto la audiencia y era insostenible mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!